¡Hola, hola, mi querida y mi querida! ¿Cómo están? ¿Cómo están Pedri? Les tenemos preparado esta cápsula divertida, el premio desde la cual disfrutaré en familia. ¡Estamos! Paso una consideración. En espacio, que sea cómodo y que no haya algún mueble que no dificulte el movimiento. Dos. La ropa muy cómoda. ¡Excelente! Y lo último, para mantenerse siempre bien hidratado, un vasito con... ¡Agua! ¡Salud y... Y yo voy a hacer una pregunta, Pedro. ¿Y el tío Mario? ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. ¡Uy! ¡Una caja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Dancetines! ¡Uy! ¡Un vaso plástico! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vale! ¡Diez! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Pelotitas! ¡Y también utilizaremos una toalla grande! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres paquetes de alimento de un kilo! Pedri, tengo una pregunta, un chistecito y para todos los niños y niñas. ¿Saben por qué las focas siempre están mirando hacia arriba en el circo? Eso se lo vamos a responder al finalizar este video. ¡Niños y niñas! ¿Están listos para comenzar? ¡Muy bien! Entonces le vamos a decir a la DJ distraída, tirame una música para activarnos y motivarnos. ¡No! 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 ¡Diz mi caída! ¡Una para mover el cuerpo! ¡Una más entretenida! ¡Es así! ¡Muy bien niños! Esta canción tiene unos pasos muy sencillos. Tiene izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás y una vuelta. ¡Un, dos, tres! Así que te invito a bailar y a disfrutar. ¿Están preparados? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ahora sí! ¡Vamos bien, buen poquito! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos, dos, dos! ¡Y arriba! ¡Eso es mi patina que hacemos así! ¡Eso es mi patina que se baila así! ¡Y! ¡Ivierda, izquierda, derecha, 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 adelante y atrás! ¡Un, dos, tres! ¡Ivierda, izquierda, derecha, 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 adelante y atrás! ¡Un, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Eso es mi patina que se baila así! ¡Eso es mi patina que se baila así! ¡Bailaremos sin descansar siempre en las! ¡Y no hace falta comprender la música! ¡Aleganme y detrás y atrás! ¡Y se aprendieron! ¡Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás! ¡Cuenta! ¡Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Niños y niñas! ¡Ahora vamos a jugar a sacudir la toalla! ¿Sabes cómo se hace? Vamos a hacer lo siguiente. ¡Atención! Y miren, tomando la toalla de los bordes, vamos a tener que... ...extenderla, sacudirla para poder... ...la una... ...llegar a la caja, a ver... ¡Mira, Merlin! ¡Au! A ver, con estas de papel. Permiso. ¡Uah! ¿Entendémoslo? ¡Ya ven! Y para finalizar, vamos a inflar un globo. Imaginario. Lo voy a sacar de mi bolsillo. Voy a tomar aire por la nariz. Y lo vamos a soplar por la boca. Tomo aire otra vez por la nariz. Inflamos por la boca. Tomo aire otra vez por la nariz. ¡Inflamos más grande! ¡Pum! 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 ¿Cómo lo pasaste? ¡Eh! ¡Súper genial! ¡Yo también! Y espero que ustedes en su casa también hayan disfrutado y se hayan divertido en familia. Jueguen. Compartan. Y lo meten en el video. Y compartan con sus hijos. ¡Nos vemos en otra oportunidad! Porque junto al tuyo madre con Pedrito les decimos ¡Chao! Pedri, ¿te acuerdas que hicimos una pregunta a todos los niños y niñas? ¿Recordémosela? La pregunta era la siguiente. ¿Por qué las focas en el circo siempre están mirando hacia arriba? Los focos. ¿Por qué arriba están los focos? ¡Por eso! ¡Por eso se olvidaron! Claro, porque las focas buscan los focos. ¡Chao! 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 ¡Chao!